Hoy leemos el cuento La amante del demonio de Elizabeth Dorotea Cole Bowen. Nació en Dublín, en Irlanda, el 7 de junio de 1899. Falleció el 27 de febrero de 1973, hija única de padres protestantes descendientes de la pseudo-aristocracia creada por Oliver Cranwell tras la guerra civil inglesa. Es una escritoria de impecable estilo que destaca por sus penetrantes y delicadas descripciones llenas de ternura e ironía. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. La amante del demonio Un cuento de Elizabeth Bowen Hacia el ocaso del día que había pasado en Londres, la señora Trover se dirigió hacia su casa, que tenía cerrada, para recoger algunas cosas que deseaba llevarse. Unas eran de su propiedad, Otras de su familia, que ahora vivía en el campo. Era un día de finales de agosto. Pesado, pesado y nuboso, en aquel momento, los árboles del paseo relucían iluminados por un amarillento sol de atardecer húmedo. Por entre las nubes bajas, cargadas de tormenta, asomaban retazos de chimeneas y parapetos. En su calle familiar reinaba una atmósfera irreal. Un gato jugueteaba, un gato jugueteaba por aquellos lugares, pero ninguna mirada humana observaba el regreso de la señora Trover. Colocándose algunos paquetes bajo el brazo, introdujo con lentitud la llave en una cerradura poco dispuesta a recibirla, y, tras darle una vuelta, empujó la puerta con un golpe de rodilla. Un alito muerto salió a su encuentro, mientras la mujer penetraba en el interior. La ventana de la escalera estaba cerrada, por lo que el vestíbulo se hallaba a oscuras. Pero una puerta permanecía entreabierta. La señora Trover la cruzó y penetró en ella, abriendo la ventana. Era una mujer prosaica, pero entonces, al mirar a su alrededor, quedó más prepeja de lo que estimaba ser capaz, tras las huellas de su larga experiencia de la vida, viendo la mancha amarillenta sobre la repisa de mármol de la chimenea. El anillo olvidado dentro de un vaso encima del escritorio. La rasgadura en el papel que cubría la pared donde siempre golpeaba el pomo cada vez que la puerta se abría bruscamente. El piano, trasladado a un almacén, dejó otras señales parecidas a arañazos sobre el parquet. Aunque no había mucho polvo, cada objeto estaba cubierto por una ligera película. Y como que la única ventilación procedía de la chimenea, el salón entero había adquirido un olor peculiar. La señora Drover dejó sus paquetes encima del escritorio y salió de la habitación para dirigirse al piso alto. Los objetos que había ido a buscar se guardaban en un arcón del dormitorio. Estaba ansiosa por ver en qué estado se encontraba la casa, pues el portero que se cuidaba de ella, junto con otras de la vecindad, estaba de vacaciones y sabía que ella no iba a volver. Aún en el mejor de los casos no vigilaría mucho y la mujer no estaba muy segura de fiarse de él. Había algunas resquebrajadoras en las paredes producidas por el último bombardeo, y deseaba echarles un vistazo, aunque no pudiera hacer nada. Un rayo de luz se filtraba por una rendija y cruzaba el vestíbulo. Se detuvo sorprendida ante la mesa del vestíbulo. Había una carta para ella. Pensó primero que el vigilante habría regresado, pero aún así. ¿A quién se le ocurriría echar una carta en el buzón, viendo que la casa estaba cerrada? No era un circular ni una factura, y en la oficina de correos no enviaban al campo las cartas que se recibían destinadas a ella. El vigilante, aun cuando estuviera de regreso, no podía saber que ella pasaría en Londres aquel día. Su visita tenía el propósito de la sorpresa, por lo que su negligencia en lo referente a aquella carta, abandonada allí, en medio del polvo, la anonadaba. Sorprendida tomó la carta que no tenía sello. Tal vez no era importante, o si no... Tomó la carta y subió rápidamente escaleras arriba sin echarle siquiera una mirada, hasta que llegó a la que había sido su habitación, donde encendió la luz. Daba a los jardines, donde el sol se había ocultado. Las nubes se remolinaban alrededor de los árboles y el césped, sumidos casi en la oscuridad. Su aversión a mirar otra vez la carta nacía del hecho de que la atemorizaba el que alguien desteñara sus costumbres. No obstante, en la tensión que precede a la lluvia, la leyó. Contenía unas pocas líneas. Querida Caitlyn, no habrás olvidado que hoy es nuestro aniversario y el día que acordamos. Los años han pasado lenta y rápidamente. En vista de que nada ha cambiado, tengo confianza en que habrás mantenido la promesa. Me apenó el hecho de que dejaras Londres, pero me satisfacía saber que estarías de vuelta a tiempo. Debes esperarme. Por tanto, a la hora convenida. Hasta entonces... La señora Drover miró la fecha. Era de aquel día. Dejó la carta sobre la cama y luego la volvió a coger para leerla nuevamente. Sus labios, bajo las huellas del lápiz labial, empezaron a ponerse blancos. Se dio cuenta del campo que experimentaba su propio rostro y acudió al espejo. Le pasó la mano para quitarle el polvo que lo cubría y se miró furtivamente. El espejo le devolvió la imagen de una mujer de cuarenta y cuatro años de mirada sorprendida, bajo el porte del sombrero caído hacia delante. No se había empolvado desde que salió de la tienda donde tomó sola el té. Las perras que su marido le regaló el día de su boda colgaban alrededor de su flaco cuello, ocultándose dentro del escote en forma de V de su jersey, de lana rosa, tejido por su hermana mientras todos se reunían alrededor del fuego. La opresión normal de la señora Drover era de impaciencia controlada, pero de asentimiento desde el nacimiento del tercero de sus hijos, atacada por una enfermedad grave. Tenía un tic muscular intermitente en la que musió la izquierda de su boca, pero a pesar de ello podía sostener una expresión que era a la vez enérgica y tranquila. Volviéndose de espaldas a su propia imagen, de un modo tan precipitado como el empleado para buscarla, se dirigió al arcón donde se hallaban sus cosas. abrió la cerradura, levantó la tapa y se puso de rodillas para revolverlo. Cuando empezó a descargar el aguacero, no pudo condener una fugaz mirada por encima de su hombro hacia la cama donde estaba la carta. Tras la cortina de agua la campana de la iglesia que todavía se mantenía en pie, desgarró seis campanadas mientras la mujer, con temor creciente, contaba cada uno de los lentos toques. La hora convenida, Dios mío, dijo, ¿qué hora? ¿Cómo iba a pensar? ¿Después de veinticinco años? La jovencita que hablaba con el soldado en el jardín no había visto su rostro por entero. La oscuridad era absoluta y ellos se despedían bajo un árbol. Ahora y entonces, le parecía como si al no verle en aquellos momentos intensos jamás le hubiera visto. Se daba cuenta de su presencia por los breves instantes en los que él apretaba la mano con fuerza contra los botones de su uniforme hasta hacerla daño. El corte del botón en la palma de su mano sería su único recuerdo. Estaba tan cerca el fin de su licencia en que vino de Francia que ella sólo deseaba que se hubiera ido. Fue en agosto de 1916. Caitlin se apartó un poco y miró intimidada a los ojos del soldado creyendo ver resplandores espectrales en sus ojos. Volviéndose y mirando por encima del césped vio a través de la rama de los árboles la ventana del salón iluminada contuvo el aliento al pesar que podía volver corriendo a los brazos cariñosos de su madre y su hermana y llorar ¿qué será de mí? ¿qué será de mí? Se ha marchado. Dándose cuenta de que contenía el aliento el soldado le dijo ¿tienes frío? ¿te marchas tan lejos? No tan lejos como crees no te comprendo no tienes por qué hacerlo dijo ya comprenderás cuando sea el momento acuérdate de lo que convinimos pero aquello fueron suposiciones estaré contigo insistió el soldado más tarde o más temprano no lo olvides lo único que tienes que hacer es esperar solo un minuto más y sería libre de correr por el prado silencioso mirando a través de la ventana a su madre y a su hermana para que era invisible comprendió de repente que aquella extraña promesa le apartaba del resto de la especie humana ninguna otra cosa hubiera podido hacerla sentirse tan desamparada tan perdida no podía haber empeñado un pacto más siniestro petrin lo resistió muy bien cuando algunos meses más tarde dieron por muerto a su prometido su familia no solo la apoyó sino que incluso fue capaz de alabar su valor sin límites no podían lamentar la pérdida de alguien de quien tampoco sabían esperaban que al cabo de unos dos años ella misma se consolaría si únicamente se hubiera tratado de un consuelo las cosas habrían marchado mucho mejor pero no fue un simple disgusto su pena era algo completamente anormal no tuvo que rechazar a nuevos pretendientes porque estos no aparecieron durante años no tuvo ningún atractivo para los hombres hasta que al aproximarse a la treintena sus reacciones se hicieron más naturales hasta el punto de tranquilizar la ansiedad de su familia empezó a sobreponerse y a los treinta y dos años se sintió gratamente aliviada al verse cortejada por William Drover se casó con él y ambos se establecieron en una parte tranquila de Kessington en aquella casa pasaron los años nacieron sus hijos y vivieron hasta llegar los bombardeos de la siguiente guerra sus movimientos como esposa de Drover eran limitados y desechó la idea de que alguien la estaba espiando tal como estaban las cosas vivo o muerto el autor de la carta solo pretendía amenazarla cansada de permanecer de rodillas y con la espalda expuesta a la habitación vacía la señora Traver se apartó del arcón para sentarse en una silla cuyo respaldo estaba firmemente apoyado en la pared la placidez de su antigua habitación la atmósfera tranquilizadora de su hogar casada en Londres todo se había evaporado el encanto había sido roto por el autor de aquella carta la casa vacía sellaba aquella noche años y años de voces costumbres y pasos a través de las cerradas ventanas oía solamente el rumor de la lluvia sobre los tejados para tranquilizarse se dijo que había sufrido una alucinación durante algunos segundos cerró los ojos pensando que la carta era una broma de su imaginación pero al abrirlos la carta seguía encima de la cama su mente no lograba desentrañar el sentido de la aparición sobrenatural de la carta ¿quién sabía en Londres que iba a ir a casa precisamente hoy? el caso era evidentemente que alguien se había enterado aun cuando el vigilante estuviera de vuelta no tenía razón alguna para esperarla al contrario se hubiera guardado la carta en el bolsillo para llevarla luego al correo por otra parte no existía ninguna señal de que el vigilante hubiera vuelto y las cartas que se echan por debajo de las puertas de las casas desiertas no vuelan solas hacia las mesas de los vestípulos no se quedan encima del polvo de las mesas vacías como si estuvieran seguras de que alguien las iba a encontrar era precisa una mano humana para ello y nadie excepto el vigilante poseía la llave tal vez era posible que ya no estuviese sola alguien debía estarle esperando al pie de las escaleras esperando ¿hasta cuándo? hasta la hora convenida al menos no eran las seis la hora convenida pues habían sonado ya se levantó de la silla y fue a cerrar la puerta el problema era marcharse ¿volando? no eso no tenía que tomar el tren como mujer cuya total responsabilidad constituía la clave de su vida familiar no podía regresar al campo junto a su marido sus hijos y su hermana sin los objetos que había ido a buscar hizo rápidamente algunos paquetes con las cosas que deseaba llevarse pero todos ellos junto con los de sus compras abultaban mucho lo que significaba que debería tomar un taxi la idea del taxi tranquilizó un poco y su respiración se hizo normal llamaré ahora un taxi no tardará en llegar le esperaré oiré el ruido del motor y bajaré tranquilamente hasta el vestíbulo voy a llamar pero no la línea telefónica está cortada tiró de un nudo que había atado mal volar jamás fue cariñoso conmigo en realidad no le recuerdo así mamá decía que no me consideraba amar es considerar a la persona amada ¿y qué hizo él? ¿sólo hacerme prometer aquello? no puedo recordar ¿qué? pero se dio cuenta de que sí podía recordar recordaba con tan terrible acudeza que los 25 años transcurridos parecían disolverse como humo instintivamente miró la señal que quedó marcada en la palma de su mano no recordaba únicamente todo lo que dijo e hizo sino la completa suspensión de su existencia durante aquella semana de agosto no era yo misma me decían todos entonces recordaba pero en sus recuerdos había un espacio en blanco como si sobre una fotografía hubiese caído una gota de ácido le resultaba imposible recordar el rostro de él dondequiera que esté esperándome no le reconoceré y quién puede echar a correr frente a un rostro que no conoce tenía tenía que coger el taxi antes de que sonara cualquier hora iría calle abajo hacia la plaza en la que desembocaba la calle principal volvería a salvo con el taxi a su propia casa y pediría a chofer que la acompañara a recoger los paquetes la idea del chofer le hizo tomar una decisión audaz dejó abierta la puerta y desde el rellano de la escalera escuchó atentamente no oyó nada pero mientras estaba allí una ligera corriente de aire atravesó el rellano y le acarició el rostro procedía de la planta baja allá abajo alguien había abierto una puerta o una ventana alguien que había elegido aquel instante para abandonar la casa la lluvia cesó el empedrado estaba reluciente cuando la señora Draver atravesó la puerta principal de su casa y salía a la calle desierta las casas vacías de enfrente seguían mirándola con sus ojos resquebrajados se apresuró calle abajo intentando no mirar hacia atrás pero el silencio era tan intenso un silencio profundo en el Londres herido por la guerra que otros pasos en pos de los suyos serían claramente perceptibles al desembocar la calle en la plaza donde la gente seguía viviendo empezó a tener la conciencia de sí misma él reprimió su paso forzado en el extremo de la plaza dos autobuses se cruzaron impasibles mujeres un viajante ciclistas un hombre empujando un carro otra vez el fluir ordinario de la vida en el rincón más populoso de la plaza debía estar y estaba la parada de taxis aquella noche había un solo taxi pero parecía esperarla sin mirar a su espalda el chofer puso en marcha el motor mientras ella se disponía a abrir la portezuela cuando la señora Draper entró en el taxi dieron la siete en algún reloj el taxi se encaminó a la calle principal para dirigirse hacia su casa tenía que haber dado la vuelta la mujer buscó apoyo en el respaldo del asiento y el taxi había dado la vuelta antes que ella sorprendida por aquel movimiento se hubiera dado cuenta de que no había dicho a dónde iba se inclinó hacia delante para golpear el panel de vidrio que separaba la cabeza del chofer de la suya el chofer frenó hasta que detuvo casi el coche se volvió e hizo bajar el panel de separación la sacudida hizo que la señora Draper cayera hacia delante hasta casi tocar el cristal con el rostro a través de la abertura conductor y pasajero separado solamente por unos centímetros de distancia permanecieron durante una eternidad con los ojos clavados el uno en otro la boca de la señora Draper quedó abierta unos segundos antes de que pudiera articular el primer grito después siguió gritando desesperadamente golpeando el cristal con sus manos enguantadas mientras el taxi que aceleró su marcha sin contemplaciones se internaba con ella en las desiertas calles fin de la